Oye, Ale, ¿qué tú crees que debamos comprar para jugar? Acuérdate que tenemos hoy la reunión de los 12 discípulos de los peluches y ya tenemos 10 peluches, nos faltan 2. ¿Cuál crees que debería formar para ser los 12? Aquí tengo uno, aquí tienes uno, así que te falta uno nomás. ¿Dónde tengo otro? ¿Me faltan dos? Pues soy yo, yo soy un peluchote. Tú no vas a ser un peluche, no seas tonto. ¿Qué tal ser? ¿Cómo? Y este tonto, ¿por qué nos está espiando? Oye, estaba viendo desde afuera que ustedes tenían algo que es mío. ¿Qué tenemos tuyo? La tontería. Por eso estoy estancado, Ale. Oye, Morita, ¿tú lo viste sin gorrito? Yo lo vi sin gorrito y está feo. Oh, yo también lo vi sin gorrito. Pero ¿sabes qué? También últimamente como que en su ropa tiene hueco, ¿no lo viste? Sí, 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 mira, está sin gorrito. Mira, aquí al ladito, como que no se da cuenta que tiene un hueco aquí en sus brazos. ¡Es cierto! ¿Dónde mis brazos? ¡Aquí a mi vivita! ¡Oye, qué gorrito, Timo! Oye, estaba peleando con un león. ¿Y por qué estabas peleando con un león? ¿Y por qué nos estás contando esto? ¿Sabes por qué? Porque soy salvaje. ¿Qué te pasa con él? No sé, vamos, vétete, vétete a la tienda que me da miedo, vétete, vétete. Bueno, mi tán, a ver, tenemos un peluche, Valto. ¿Qué tanto quieres? Necesito plata, necesito plata. Y nosotros no somos bancos, somos tus amigos nomás. Por eso los amigos se regalan dinero entre sí y aparte tú eres millonaria, Mora. Ah, bueno, eso es cierto también. No, no soy millonaria. Yo trabajo y lo mismo y gano como Ale porque trabajamos arduamente. ¡Es cierto! Sí, pero yo no trabajo. Así que demanda plata. Pero no podemos darte plata. ¡Para un poquito! ¡Un poquito se le niega! Dale tu plata, yo no tengo plata, yo tengo para mis cosas nomás. Oye, yo solamente te puedo colaborar con esto, Timon. No te puedo colaborar con mucho más. A ver, dale. Espera, reviso, espera, reviso. Mi billetera, voy a sacar mi billetera. Uy, yo no tengo mucho dinero, la verdad. A ver, ahora la billetera. Uy, encontré una moneda, mira, toma. Mira, yo te puedo dar un DolarCraft, nada más. Ahí está. Oye, pero necesito más plata. Por favor, háganme trabajar de alguna manera. Necesito más. Sí, Kale, ¿qué piensas? Yo no tengo para poder darle algo. A ver, ¿y tú en qué trabajarías? Por dos. Mira, yo trabajo en lo que tú quieras. Mira, ¿sabes qué? Espera, quédense aquí. ¿Dónde se fue? ¿Qué va a hacer este tonto? Oye, me da un poco de pesar de que él esté pidiendo plata de esa manera, ¿sabes? Mira, él no trabajó. ¿Por qué? Hola. Oye. Voy a usar un guardaespaldos si quieres. Ah, no, esperen, esperen. Oye. Uy, está un poquito alto. No entendí. Yo tampoco. Oye. Ahí voló. No sé. Un arquitecto, digo, un guardaespaldos si quieres. Oye, está muy bonita tu ropa. Para eso sí tienes. Es cierto. Sí, me lo compré con la plata que me acaban de dar. ¿Hola? ¿Tan barato cuesta eso? Te acabamos de dar un dólar, nada más. Un dólar y medio. ¿Estás en promociones? Estamos en una semana negra. En la Black Friday. Ah, y bueno. Y entonces tú estás bien presentado y ahorita quieres trabajar de guardaespaldas. No quiero trabajar. No, ahora soy tu guardaespaldas, Morita. De ahora en adelante. Ok, pero te voy a pagar un dólar la hora. Está perfecto. Un dólar al minuto, por favor. No, no soy tan millonaria. Un dólar la hora. Bueno, sí. Trato hecho. Dame la mano. Ok, trato hecho. Dame la mano. Perfecto. Perfecto. Trato hecho. Trato hecho. Bueno, trato hecho. Dame la mano. No, pero tú no. Tú vete. Solo vete. Va a ser mío. Ah, bueno. Bueno, chao. Yo me voy. Un punto. Vete. Adiós. Chao. Bueno. Ay, Dios mío. Bueno. Ahora necesito que pase alguna catástrofe y yo te voy a cuidar. Eh, pues no creo que pase muchas cosas porque normalmente no me pasa nada, Timo. Así que yo creo que vas a ser mi guardaespalda de juguete, por así decirlo. Estoy segura. Ale. ¿Qué pasó? ¡No! ¡Puérdale! ¡Corre, corre! ¡Ayúdame! ¡Pero Timo! ¡Timo, pégale! ¡Pero Timo! ¡Pero Timo! ¡Pero Timo! ¡Pero Timo! ¡Pero Timo! ¡Pero Timo! ¡Eres el peor guardaespalda del mundo! ¡Eso, Timo! ¡Pégale! ¡Roma! ¡Timo! ¿Timo? ¡Uy! ¿Dónde a Timo? Acá estoy. ¡Corre, corre! ¡Pero por qué sigo escuchando los disparos! ¿Qué está pasando? ¡Por qué hay más delincuentes! ¡Hay más delincuentes! ¡Corre, corre, corre! ¡Está dentro de mi casa! ¡Entra, entra, entra! ¿Lo destrozaste? ¡Lo destrozé, patrona! Ahora dime otro dólar, por favor. Ok. Te has comportado como buen guardaespalda, la verdad. Te voy... ¡Hala, hala, hala! Están tocando la puerta con Eko. ¡Ahora la puerta! ¡Qué pasa, Susi! ¡Hola, señor! Morita, vengo a cobrar la deuda que tenemos pendiente. Pero yo no te debo nada. Te debe Timo. No, eres tú, Morita. Yo te dije que si no me pagabas la semana anterior, te iba a desalojar la casa. ¿Cuándo? Sí, mi casa está apagada. Yo no le debo nada a usted. Ni siquiera sé por qué sabe mi nombre. ¿Usted? Oiga. ¿Me quiere engañar ese? Sí. Voy a hacerle daño, Morita. ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buen guardaespaldad eres, la verdad! Hay que tener cuidado porque por aquí hay un cubano nuevo en la ciudad, ¿sabes? Oye, sobre todo, me han dado todas estas cosas que acaban de pasar ganas de ir al baño. Así que me esperas, voy a ir al baño, ¿ok? No, no, yo voy contigo, yo te tengo que mirar. No, pero tengo que ir al baño y yo solo... ¡Pero, Tim! Pero yo no miro, yo miro, yo miro la pared. Pero, Tim, Tim, ¿sabes qué ir al baño? Uno tiene que ir al baño sola. Voy a ir al baño mujer. Ok, si tú vas al baño ahí, yo voy al baño abajo. ¡Chao! ¡Ay, Dios mío! ¡Jefecita! ¡Pero! Pero que necesite ir al baño y estás entrando al baño conmigo. Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, no, no. ¿No qué? Yo no puedo salir de tu mano. No, dame otro dólar, ya pasó una hora. Te voy atrás. ¡Ay, qué está pasando, Tim! ¡Timo! Sí, está peligroso. Tim, escúchame, ten cuidado porque creo que no hay copia. Tim, Tim, escúchame. ¿Y ahora qué? Hay que salir por atrás. 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 Pero con cuidado, Tim, por favor. Lo puedo matar por la mirada. Mírame, mírame. A ver. Tienes fiel en mí. Mire esto, mire esto, mire esto. Ay, pero no te sientes. A ver. ¿Me estás viendo? Te estoy viendo, te estoy viendo. A ver cómo lo mates con la mirada. ¿Me estás viendo? Te estoy viendo, pero no estás matando a nadie. Espérate. Pero, 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 ¿qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Uno, dos, tres. Ahí está. Oye, sí desapareció. ¡No, una araña! Esa araña se está ahogando. Araña, ¿todo bien? Araña. Araña, ¿todo bien? Muy buena persona. No te voy a cuidar de ella. Ay, no me está pegando. Araña, ¿todo bien? Araña. Véjale, no se puede, no se puede morir. No, se muere, es inmortal. ¡Se muere! Ay, ha puesto su telaraña. ¿Desde cuándo había arañas voladoras, Timó? No, no, es que puso una telaraña para el cielo. Bueno, toma otro dólar por ser mi guardaespaldas. Mira, voy a sacar este aquí. Pero ya ha pasado dos horas, tienes que pagarme dos veces. No, dólar crack, ahí está. No, tienes que pagarme dos veces, no sea niñada. Pero te di dos dólar cracks. Bueno, tres, propina porque ha sido un buen, pero tienes que dejarme ir la próxima vez, ir al baño. Oye, voy a ir a casa de Ale, tú quédate aquí, no te preocupes, Ale. Ok, vamos. Pero Ale, 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 no va a pasar nada si voy con Ale. Ah, sí, sí, Ale, sí, sí, sí. Aunque no creas, todos son malos, todos mienten. O sea, tú también mientes y tú también eres malo. ¿Y por qué todo sale así? Oye, por cierto, este hospital está vacío, ¿no? Sí, me parece que toda la ciudad ven en nuestras casas. Sí, yo creo que... ¡Y la casa de Ale también! ¡Y la casa de Ale también! ¡Ay, también parecen invisibles aquí! ¿Sabes cuál es el problema? Que Ale no le va al Minecraft, no le funciona. Entonces no tiene por qué ordenar su casa, el tonto. ¡Oh, bueno, eso es cierto, eso es cierto! ¡Oye, por cierto! ¡Mira, papi, mira, papi, dame toda la plata, papi! ¡Ay, yo no puedo contra eso, eh! ¡Pégale, pero Timo, tú eres mía, esto, pégale! ¡Papi, no quiere que nos te acabemos aquí, dame la plata, morita! ¿Cómo sabes mi nombre, tú? Porque yo te estaba investigando, morita. ¿Tú quién te crees que yo soy? Te doy estos creepers que salen de la casa de Ale. ¡Oye, morita! ¡Ay, cada vez más! ¡Mira, mira, mira! ¿Tú quieres tener este destino? Mira, 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 tú quieres tener este destino, morita. ¿Qué destino, señor? ¿A quién le pegaste? ¡Oye, escúchame, delincuente! ¡Mira, papi! ¿A ti qué te está pasando? ¿Tú quién eres, Yacho? Es de República Dominicana, de donde tú quieras. Pero escúchame, morita. Tengo de creeper para ti. Morita, ponte atrás mío. ¡Ponte atrás mío! ¡Mira, qué te está pasando, papi! ¡Mira que yo! ¡Oye! ¡Hala, me guardé! Señor, váyase, por favor, que acabo de lastimar a mi guarda espalda. Váyase, váyase. Le invito a salir, por favor. Váyase. ¡Espera, morita! Morita, ponte atrás mío. ¡Oye, otra vez! ¡Oye, otra vez! ¡Oh, mames! ¡Suscríbete! ¡Qué fuerte eres, Timo! ¿Quieres probarla? Toma, morita, toma. Pruébala. A ver. Pruébala, pero no conmigo, claro. Ok, dices que esto lo tengo que hacer así y... ¡Ay, pequeño accidente acabamos de tener! Pero no pasa nada. Por cierto, ¿dónde está Ale? ¡Ale, ahí está! ¡Uy, uy! ¡Morita! Escúchame. Eh... ¡Uy! Espérame, guardaespaldas. Danos un momento. Vente, morita. Vente, vente, vente. Toma, toma tu dólar, Crafty. ¡Uy, gracias, gracias! Escúchame. Oye, ¿qué, Pacho? Este guardaespaldas sí es muy bueno. O sea, sí me ayuda en todo lo que tiene que ayudarme. Pero pasa ya con Tizzy, que no me deja tranquila en ningún momento. Y quiero ir al baño, hace rato. Ay, morita, pero ve al baño. Aquí está el baño. No me va a dejar... Hola. Buenas tardes. ¿Ves? Vamos a tener problemas tú y yo, guardaespaldas. Yo digo a Ale que lo ataques. Atácalo hasta que se muera. Atácalo, atácalo. Lo ataco hasta que se muera. Atácalo, te está lastimando. Atácalo, te está lastimando. ¿Quién lo ataca quién? ¿Quién lo ataca quién? Ale, Ale, te va a atacar a ti. ¡Acábalo! ¡Toma! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Ale! ¡Toma! ¿Qué acabo de pasar? Tiene un cuarto secreto aquí. No has visto nada, morita. ¡No! Oye, pero es nuestro mejor amigo. Lo dejamos ahí. Oye, morita. Ese es el plan para escapar. Se muera. Bueno. Bueno. No pasa nada. Vámonos, morita. Vámonos. Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Que la policía va a llegar y se va a dar cuenta. ¡Corre! ¿What? Bueno. Dejen su like y suscríbanse. ¡Cállito! Para ver videos como estos. ¡Vámonos!